bienvenidos bienvenidas amigas amigos un nuevo día estamos aquí en nuestra cita bueno vamos a empezar tu lectura mi nombre es teresa y vamos antes de empezar la lectura vamos a canalizar un mensaje del ángel de los sueños del oráculo del ángel de los sueños para ver qué mensaje te dejan en el día de hoy mira te sale que es el momento de bailar el momento de bailar acaba de llegar necesitas mover el cuerpo y expresar tu yo emocional mental físico y espiritual muévete con vigor balanceate con gracia o salta simplemente el baile es un lenguaje universal del cuerpo del espíritu y del alma que afecta a tus chakras libera emociones contenidas y te va a hacer feliz deja que la intuición guíe tus movimientos baila para hacer ejercicio expresar tus emociones para dar las gracias para bendecir y poner de manifiesto el espíritu descubre los mensajes que el cuerpo transmite a través de movimientos los arcángeles gabriel y rafael están relacionados con este símbolo tómate el tiempo que necesites para expresarte artísticamente estate atento a los mensajes corporales que emite a los demás cuida tu físico haciendo ejercicio esto limpiará de tosinas tu cuerpo te aportará vitalidad y alargará tu vida bueno pues un mensaje como muy alegre no es verdad la música y el baile eleva el nivel de energía bueno pues vamos a empezar tu lectura vamos a empezar viendo trabajo vamos a ver economía y después vamos a ver el tema sentimental vamos a ver qué energías tenemos por aquí la carta del mundo el 8 de bastos el 6 de espadas bueno parece ser que se van a presentar un mundo lleno de posibilidades van a estar a tu alcance así que va a haber que aprovechar todas estas posibilidades parece ser que en el tema laboral te llega una nueva etapa una etapa importante de afrontar retos importantes de tomar decisiones de tomar conclusiones así que prepárate para digamos para para esto nuevo que va a estar entrando en tu vida si no tienes trabajo está claro que es un momento donde vas a empezar a trabajar y donde vas a poder también expresar tu creatividad por lo tanto llega con esta carta del mundo llega florecimiento a tu vida llega avance llega el empezar a fluir las cosas vas a empezar a ver cómo los acontecimientos se van a ir presentando más rápido de lo que tú piensas aquí nos están hablando también este 6 de espada nos habla de viaje puede que tengas que hacer un desplazamiento o te salga un trabajo fuera de donde tú resides fuera de donde tú vives y tengas que estar viajando por motivos de trabajo o te tengas que viajar para trabajar en otra ciudad o en otro sitio porque te hagan una propuesta interesante lo que está claro es que también este este esta nueva iniciativa está nueva propuesta viene con con dinero que vas a recibir que va a ser mucho mejor de lo que estás teniendo ahora en estos momentos así que bueno pues prepárate porque llega una como una posibilidad de d de avanzar importante sobre todo lo que es en tema trabajo pero en tema de de dinero también algunos vais a tener que hacer como alguna actualización en vuestro currículum o en vuestra formación porque aquí es como que vais a tener que estudiar o prepararos para algo prepararos para algún algún examen hay que algunos vais a tener que poneros al día o hacer algún tipo de estudio alguna preparación bueno vamos a continuar ah 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 la carta de la luna la carta de las de oros y el día de oros bueno estamos empezando que nos están predominando el palo de oros por lo tanto ahora mismo lo que en lo que vas a tener más cambios es en el tema económico y tú tienes miedo si tienes dudas con respecto a algo que se tiene que solucionar por un tema económico que tú tienes que recibir un dinero tú tienes que recibir un dinero o estás esperando esperando que te llegue un dinero que se está retrasando bastante esto en cuestión de un mes va a quedar resuelto así que esas dudas que tú tienes o esos miedos van a quedar resuelto de aquí a un mes pero es un dinero que tienes que recibir o estás esperando la venta de una propiedad la venta de una casa un que se te resuelva un problema de una herencia porque aquí hay como dificultades que tú estás pasando para solucionar para que se te solucione ese tema de ese dinero que tú tienes que recibir pero mira se va a recibir porque esta carta de las de oros nos habla de que va a llegar con facilidad y el 10 de oros también nos está hablando de una entrada de dinero de una gran cantidad no es que sea un poco dinero no es mucho dinero el que tú tienes que recibir y que ha habido muchos problemas y que ha habido muchos retrasos y que ha habido muchas cosas que estaban muchas situaciones complejas que estaban impidiendo que ese dinero llegase has tenido que estar pues lidiando con bastantes dificultades para que ese dinero te llegue pero al final mira aquí hay algo que se va a resolver no tardando ya te digo que es cuestión de un mes este dinero va a estar ya en tus manos tenemos la sota de copas tenemos un 8 de espadas y tenemos un 8 de bastos vamos a ver vamos a ver tú tienes en mente iniciar algo por tu cuenta tú solo o tú sola algún tipo de negocio algún tipo de emprendimiento pero que está pasando que estás analizando tanto todas las cosas que no arrancas que no te pones en marcha que no sales de tu zona de confort y nada te lo impide te lo estás impidiendo tú por qué porque quieres tenerlo todo listo quieres tenerlo todo perfecto porque quieres estar investigando analizando para acá para allá todo eso te dispersa no hacer nada más que dispersarte ahora lo puedo hacer de esta manera o esta otra cosa o este otro emprendimiento y luego piensas en otro y luego otra cosa se te va la fuerza no te concentras arranca con lo que tengas ponte en marcha sal de tu zona de confort y arranca y no te quedes porque esto te está parando esto te está frenando el que tú te pienses tanto las cosas analizar demasiado y entonces esto te mantiene inmóvil sin hacer nada no arrancas no arrancas y aquí tienes un ocho de bastos que es ponerse en movimiento que empieces a hacer las cosas ya y vas a empezar a ver los resultados sobre la marcha y si tienes que ajustar cosas y tienes que hacer cambios hazlo sobre la marcha y si te equivocas vas a aprender y vas a hacer otras cosas diferentes hasta que tengas ya en marcha una actividad pero llevas pensando hacer una actividad por tu cuenta mucho tiempo pero no termina de arrancar las personas que no tenéis trabajo esta carta es la llegada de trabajo es recibir una llamada o un correo una notificación de que empiezas de inmediato en una semana empiezas a trabajar o sea que esto es algo que va a transcurrir bastante bastante pronto bastante rápido vamos a ver el 6 de bastos la carta del colgado y el 6 de oros mira ahora mismo algunos estáis que vuestros pensamientos os mantienen paralizado será lo que yo te decía antes con ese 8 de espadas que estás pensando tanto en las cosas que no te mueves entonces aquí puede que tengamos demasiada inactividad estemos demasiado parado o llevas un tiempo parado sin trabajo también esta carta del colgado nos habla de que no hay una actividad que estás en paro o llevas tiempo con un parón bastante bastante grande así que estás en el camino correcto para hacer muchas cosas y debes de ponerte ya en marcha en marcha porque este 6 de bastos te está diciendo que tú vas a a nada que te esfuerces vas a ver un resultado muy positivo a nada que tú te esfuerces un poquito y hagas cosas diferentes y salgas de tus rutinas porque en tu esfuerzo tú vas a sentir una recompensa por tu esfuerzo así que es momento ya de ponerse a hacer cosas vale de no quedarse pensando si tienes que tomar una decisión tómala no esperes toma esa decisión lo más rápidamente que puedas o que sepas claro está algunos os va a llegar como una gratificación un dinero en forma de regalo de gratificación por temas laborales como te diría yo algunos puede que consigáis una meta un objetivo hoy las empresas se mueven por objetivos y si tú has llegado a un punto en el que marca la empresa de ventas pues vas a recibir esa gratificación extra por algo que tú consigues así que hay que hay que ponerse ya en movimiento porque va a haber recompensa que tu esfuerzo va a haberse recompensado bueno vamos a continuar vamos a ver ahora tema sentimental vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo estáis en una relación de pareja la templanza la sota de espadas y la reina de espadas aquí vamos a ver vamos a ver vamos por puntos porque algunos puede que estéis lidiando con algún problema algún problema hay por aquí o una persona está generando un problema porque la energía de las espadas siempre son conflictos son conflictos puede que tengas muy cerca o estés conviviendo muy cerca con una persona una persona que tiene algún propósito oscuro una persona que pueda ser un poco vengativa una persona que no tiene buenas ideas que no está actuando bien eso es lo que a mí me están transmitiendo ahora mismo estas energías vamos a ver vamos a ver puede que tú estés en una relación donde hay apatía donde hay aburrimiento y que tú te dejas arrastrar mucho por las opiniones de los demás por las opiniones ajenas o por la opinión de una persona que no quiere lo mejor para ti vamos a ver cómo cómo se va a desarrollar esto vamos a clarificar vamos a ir clarificando pero por lo pronto a mí me está saliendo que tú estás en una relación donde no hay pasión donde hay aburrimiento monotonía y tú estás influenciado o influenciada por una persona por la figura de una mujer la carta del diablo el 3 de copas el 2 de gastos vamos a ver esta persona parece ser que es el mismo diablo o sea o te tiene envidia o no quiere que o no acepta esta relación porque también puede ser alguien de la otra parte de la otra familia que no te acepte a ti o tu familia no acepte a esa persona que ahora mismo es tu pareja entonces aquí dentro de esta relación hay alguien que está fastidiando que sus consejos no son los más apropiados ni los mejores habla demasiado habla cosas que además no son realidad no son verdad te están diciendo que tomes un poquito de distancia de esta persona porque incluso esta persona puede que la esté moviendo la envidia y te esté haciendo un trabajo para distanciar la pareja esto es lo que la energía que me están hablando en estos momentos las cartas para ti puede que esta persona haya encargado no lo esté haciendo esa persona haya encargado un trabajo a ver podríamos estar hablando también de una amistad de una amiga de un amigo que le gusta a tu pareja y está distanciando la relación la está enfriando eso es lo que me está transmitiendo a mí ahora mismo estas energías por lo tanto tú estás pasando un momento como te diría yo pues de melancolía o de tristeza porque estás como también perdiendo la confianza en ti misma o en ti mismo vamos 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 a seguir vamos a ver hay terceras personas en la relación eso 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 ya te lo te lo digo yo ya te lo digo yo la carta del ermitaño ya te lo estoy diciendo un 8 de espadas y unas de espadas tienes que tomar un poco distancia o bien de tu relación o de tu pareja o de esta persona que tú sabes quién es tú sabes perfectamente quién es tomar distancia y entrar un poco en silencio en meditación más que nada para tu recuperar tu paz interior que la has perdido es muy importante que tú tengas paz interior para tener claridad y tener luz suficiente para ver los pasos que tienes que ir emprendiendo porque aquí este 8 de espadas me está hablando que tú estás inmovilizado inmovilizada estás atado de pies y manos no sabes para dónde tirar no sabes qué hacer no encuentras la solución no no tienes una alternativa no tienes una opción donde elegir y qué hacer y aquí este este as de espadas a mí me está transmitiendo que tú vas a cortar con la situación o vas a cortar con esa persona o con la pareja o con esa tercera persona que está aquí en discordia pero tu momento actual es de no saber qué voy a hacer no saber para dónde voy a tirar no tienes la solución no la encuentras por eso las cartas están recomendando que tomes distancia que te alejes un poco que te distancias de la pareja de la relación del entorno de todo un poco tomes distancia y entres en esos momentos de soledad de silencio para tú recuperar la paz cuando tú recuperar la paz vas a tener la suficiente claridad para decidir lo que vas a hacer vale bueno continuamos vamos a ver ahora tema sentimental para las personas que no tenéis una relación de pareja pues mira lo primero que te están diciendo las cartas con este cuatro de bastos que te diviertas que bailes que te vayas a bailar que te vayas de fiesta que te lo pases bien que conozca gente nueva que hagas nuevas amistades que rompas con el círculo actual de amistades que tienes y te rodees de gente nueva de energías nuevas diferentes para que se empiecen a producir esos cambios porque necesitas cambiar tu ambiente el ambiente donde tú te relacionas y donde te mueves lo tienes que cambiar lo tienes que cambiar tú vas a conocer a una persona de signo fuego y económicamente vas a estar sonriéndole a la vida la vida te va a favorecer te va a sonreír tú vas a tener tus bolsillos siempre con tu dinerito para gastártelo en lo que te apetezca así que no te cuestiones no te preguntes y no tengas tanta ansiedad si vas a encontrar una pareja si va a llegar el amor a tu vida piensa en pasártelo bien en el día a día en disfrutar del día a día de lo que tienes que tienes salud que tienes un trabajo o que tienes dinero disfruta de la vida que lo demás va a venir solo cuando tenga que llegar a tiempo divino pero ahora te están recomendando las cartas que te diviertas 8 de bastos 3 de bastos y la carta de la muerte bueno pues está está claro aquí el 8 de bastos es las flechas del amor que están ya empezando a apuntar por ahí vas a conocer a alguien de lejos que no no está no está cerca de donde tú vives esa persona tendría que viajar para conocerte o tú también viajar a conocerte para conocer a esa persona porque aquí hay un viaje viaje de larga distancia pero te vas a empezar a comunicar con una persona bien a través de redes sociales con alguien de fuera tu vida va a dar un cambio muy importante ahora vamos a ver me está saliendo la carta del loco la carta del loco es como vivir una aventura y puede ser que esta relación sea una aventura porque bueno contactar con alguien de fuera siempre es una aventura no sabemos nada acerca de esa persona nos tenemos que creer lo que esa persona nos cuente no 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 tenemos ni idea de su vida como esa persona tampoco tiene idea de nuestra vida y se tiene que creer lo que nosotros le contemos por lo tanto iniciar una amistad o un contacto así siempre es una aventura pero nunca sabemos cómo pueden resultar las cosas a veces las cosas más descabelladas son las cosas que mejor salen vamos a continuar vamos a ver mira sale el as de copas por lo tanto habrá una relación yo y el caballero de copas bueno sí que nos está hablando de que aunque ahora parezca una aventura es aventurarse mucho a querer conocer una persona que no está cerca de nosotros que se va a mantener una relación en la distancia es siempre complicado y siempre como te digo es una aventura que puede salir bien o que puede no salir bien nunca sabemos cómo van a resultar las cosas pero aquí sí que se inicia una relación y sí que esa persona te va a conquistar al final te va a conquistar hay muchas posibilidades muchas posibilidades de que triunfe esta relación tienes todas las posibilidades del mundo y posiblemente sea una relación que se viva con mucha intensidad con bastante intensidad así que nunca sabemos las cosas nunca sabemos lo que nos depara el destino y sí que tenemos que estar abiertos a lo que llega a lo que viene y disfrutarlo saborearlo y agradecerlo también por lo tanto vive el momento esta carta del loco te está diciendo vive el momento y con alegría disfruta de la vida disfruta de lo que tienes y agradece también agradece todas las cosas buenas que tienes en estos momentos tienes unas energías muy buenas de que todo va a empezar a fluir tienes a tus guías contigo tienes a tus guías que no te dejan que te protegen que están contigo por lo tanto vamos a abrazar ese cambio que llega que es un cambio maravilloso en tu vida así nos lo están diciendo estas energías que se han presentado hoy en tu lectura de acuerdo bueno recordaros que tenéis que estar suscrito al canal y dejarme un comentario y ya estaréis participando de esa lectura que que yo regalo totalmente gratis y personalizada conmigo vale así que no te olvides suscribirte te deseo un día lleno de bendiciones y te dejo toda mi paz y y y y y y y y Gracias.